Que es un jugador con muchas condiciones ofensivas Otra vez Rafita, que gran paso Atención con Oribe Peralta Montes queda de frente, Montes impacta ¡Montes! ¡Gol! ¡De México! ¡Qué decimos! ¡Gol! ¡Golazo de Montes! ¡Llega! ¡Impacta! ¡Engancha y de pierna zurda la pone pegada al palo derecho! ¡Del guardameta Vanguera! Oribe Peralta sabe y se la deja Montes que... El árbitro les dice apenas hacia atrás a la barrera Bueno, de hecho es el jugador que entró como lateral Ya pintó Montes, tiro ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! El balón está en la red Por una tremenda colocación ¡Ay, nerviosismo! Es una buena oportunidad Viene Montes con el tiro ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Lo metió el Chapito! ¡Gol AT&T! ¡La pasión que te conecta! ¡Qué manera de pegarle a la pelota! ¡Y Luis Montes! ¡El Chapito! ¡El gran! ¡Se entregó Godínez! ¡Viene a Burbano! ¡Atención! ¡Corredor del área! ¡Saca centro! ¡Hay remate de Brito! ¡Sin embargo, atrás! ¡Viene el disparo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Luis Montes! ¡Está haciendo un gol de bandera! ¡Luis Arturo Montes Jiménez! ¡Camiza 10! Vaya de... ...de mi cosas. Mi mentira. ¿Me dejan ser el Contreras? ¡Va a ver gol! ¡El disparo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El Chapito Montes! ¡El Chapito Montes al 83! ¡Está marcando gol! ¡Después de ese escopetazo! ¡Y escuchamos la celebración! ¡Justo cuando decíamos, sabrá o no! ¡Cayó el gol, Nico Romay! ¡Gol de León! ¡Y Rafa Montes! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Un golazo a tres bandas! ¡Fantástica la definición del Chapo! ¡A ver si se la va el Chapo! ¡Conecta con Bocelli! ¡Chapo! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo del Chapo! ¡Qué categoría! ¡Qué nivel para clarear la pelota por encima de Orozco! ¡Levanta la cara! ¡Mete la cuchara! ¡Y directo al ángulo! ¡Lo empató la fiera! ¡Controlar con el pecho! ¡Y cómo remató! ¡Y viene la respuesta de León! ¡El disparo! ¡Golazo! ¡Gol de la fiera! ¡Qué respuesta! ¡Qué gol acaba de hacer el Chapo! ¡Qué gol acaba de hacer el Chapo! ¡Estamos viendo un muy buen partido! ¡Aquí! ¡En Pachuca! ¡Qué colazo Santiago! Sí, es una muestra de lo que es una buena técnica individual. Como recibe con pierna izquierda, la deja. Los empujones ahí. Bueno, un empujón peligroso. El disparo. ¡De la pierna! ¡El Chapo! ¡El Chapo la manda a guardar en que acabó todo lo de Manuel! ¡Increíble! ¡Oye, es un golazo! ¡Golazo! ¡Táctica! A ver, la pelota la toca a León. Viene León. Todavía llega Mena que toca de primera. El rebote con disparo. Alcanza a tapar la defensiva de Santos. El disparo nuevamente. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Llegó, llegó y tuvo que venir un rebote para que Chapo Montes la metiera. ¡Gol de Boseli! ¡Gol de Boseli! ¡Qué gol de Boseli! ¡Qué gol de Boseli! ¡Montemal! ¡Gol! ¡Gol de Boseli! ¡Gol de Boseli! ¡Gol de Boseli! ¡Gol de Boseli! Y se saca muy bien Chapito La verdad